Allá viven nuestros hijos, allá están en el sustento de mis hijos, que donde estudian, mi esposa también para mantener. Ahorita no tenemos trabajos, tenemos la pena y necesidad de nosotros venir a esta estancia para que ustedes nos tomen en cuenta como trabajadores. Entonces nosotros les pedimos a ustedes que nos echen la mano, porque nosotros conforme la ley, como dijo Gilberto Calán, ustedes, si ustedes demanden, que demanden, conforme la ley, si ustedes me tienen la mano donde ya tienen la resolución por un magistrado. Yo les acepto a restalarte, hoy, señores, nosotros venimos por la inconformidad, nosotros ya tenemos la mano en nuestros, hoy queremos que nos respeten conforme la ley, nosotros sabemos respetar. Bueno, esto fue lo que dijeron, los van a atender, los van a acompañar para ver de qué manera se soluciona esta situación. Por otra parte, ya en la sesión del Congreso del Estado, en lo que fue la quinta sesión, quiero decirle que se turnó a comisión en los siguientes asuntos legislativos. Una iniciativa para adicionar un artículo 7bis a la ley para el desarrollo integral de las personas con discapacidad del Estado de Campeche. También se dio lectura a una iniciativa para la ley para incentivar la denuncia de actos de corrupción de los servidores públicos de los poderes del Estado de Campeche y sus municipios. Esto fue promovido por la diputada Ana Paola Ávila, Ávila del Grupo Parlamentario del PAN. Se aprobó por 33 votos a favor la propuesta del punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a través de las comisiones de educación y de presupuesto y cuenta pública que la asignación de recursos destinados a la educación pública en el presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 sea de por lo menos el 8% del Producto Interno Bruto. Esto fue promovido por los diputados Mario Trinidad Tunzantoyo y Óscar Eduardo Uxul del partido Nueva Alianza. ¿Dónde se armó el debate? Fue precisamente en el dictamen de las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de seguridad pública y protección a la comunidad. Relativo, escuche usted, dos iniciativas para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche. Esto fue promovido por el diputado Carlos Martín Ruiz Ortega del Partido Revolucionario Institucional y también por el jefe del Ejecutivo Estatal, o sea, el gobernador del Estado. Esto generó un debate. Subió primero a la tribuna el diputado Manuel Zavala. Votó en contra y dijo que justificaba su voto porque considera que es una medida de control del Estado el aplicar, pues nada más y nada menos que el mentado repube. ¿Se acuerdan ustedes de esto? Uy, uy, uy. La propuesta es que se haga obligatorio que cada vehículo en el Estado sea registrado en un padrón y porte una constancia de inscripción del registro público vehicular, lo que se va a realizar mediante la colocación de un engomado con chip de radiofrecuencia en el parabrisas de las unidades automotrices. Esto fue lo que aprobaron hoy los diputados para modificar la Ley de Vialidad y que motivó que Manuel Zavala subiera a la tribuna y dijera esto. Hay que decir que está basado en la inseguridad y que con esto vamos a garantizar la paz y la estabilidad del Estado, acabar con los robos, la delincuencia, lo cual es parcialmente cierto y se vende bien, pero reitere, vuelvo a lo mismo, mientras no se saneen al 100% las corporaciones policiacas de seguridad y vialidad y se garanticen auténticamente que no hay mordidas, que no hay chayos en los cuerpos de seguridad pública. Esto va a servir de poco y mucho. Aparte, alarma y llama la atención el control y el autoritarismo del Estado y el tener bien vigiladitos a todos donde van a estar ubicaditos. A favor del dictamen subió el diputado del PRI, Jesús Quiñones Loesa. Argumentó que el que nada debe, nada teme. Escuchen. Y quiero comentarle a mi compañero diputado que me antecedió en la palabra, dos cosas. Primero, este tema del registro público vehicular, efectivamente, él mismo lo dijo, y no de manera discursiva. Todos sabemos que al día de hoy, si bien todos quienes tenemos de manera legítima nuestros vehículos, tenemos la facultad para transitar libremente por las realidades de nuestro Estado, también es cierto que existen personas que no tan bien intencionadas como nosotros, también transitan con vehículos que no son de su propiedad, que pueden ser objeto de robo, que pueden ser objeto de algunas cuestiones, incluso de delincuencia. Y en ese sentido, por eso esta iniciativa está estableciendo con obligación establecer el registro público vehicular a través del chip, como se le llama, que deberá tener todos y cada uno de los vehículos. Pero además, en las cuestiones económicas, no sé si no se alcanzó a leer al final de este dictamen, los demás artículos, expresamente, el artículo 67, establece que no habrá pago obligatorio para este registro público vehicular, será de manera gratuita, aún más cuando sea de manera espontánea. En el caso de que se deteriore o de que se pierda, el segundo también será gratis, si se me vuelve a perder, el tercero también será gratis, y hasta en los subsecuentes obviamente se pagará el derecho correspondiente. Por ningún lado le veo ni afectación ni molencia alguna, no tratemos de confundir, vamos a hablar claro y también hay que decirlo, efectivamente, si estamos aprobando al día de hoy que sea obligatorio, desde luego que sea una obligatoriedad, en el caso de que no se cumpla, desde luego que tiene que haber una sanción o tiene que haber la retención del vehículo, pero no le busquen al día de hoy, si por ejemplo el automóvil de mi compañero diputado, por ejemplo, no tiene placas, también se le retiene, así está el día de hoy, desde luego que es una cuestión de orden, de legalidad y de poder identificar bien bien qué vehículos son legítimamente adquiridos y que yo soy el legítimo propietario del mismo. Como ve al diputado del PRI, hay una ley, es cierto, el detalle es que no se aplica, y lo peor es que yo les pregunto a todos ustedes, ¿eso es lo que se requiere modificar en la ley de vialidad? ¿Realmente estas son las necesidades que requieren legalmente modificar las lagunas, los océanos que tiene esta ley? No se aplica, hay miles, por no decir, centenares, decenas de carros que circulan por toda la ciudad con placas vencidas, a pesar de que la mayoría pagamos para renovar, y obviamente ya sabe todos los impuestos que se requieren. Pero además hay vehículos que andan con virus con triple polarizado y nadie los detiene. No se aplica la ley, y sí se preocupan por ponerle un chip a los vehículos. Bueno, en contra también subió el diputado del PRD, Ismael Canul, y vea usted bajo qué términos. Cuarta ley. Efectivamente, el registro vehicular ayudará para identificar vehículos robados o no. El tema aquí no es ayudar a la Procuraduría, creo que ellos tienen suficiente personal para trabajar el tema. Creo que lo que aquí se discute y el voto en contra del PRD es en razón de la imposición de la inmovilización que se le está otorgando a la Secretaría de Ciudad Pública para que los vehículos de los ciudadanos sean trasladados a un corralón. Se señala, se inmovilizará, pero yo quisiera ver, ¿se inmovilizará dónde? En vía pública se va a dejar donde esté estacionado el vehículo, donde esté circulando, ¿a dónde? Y como dice el compañero diputado que me antecedió, no se va a cobrar, es gratis. Yo quisiera ver nada más a los lelones de los corralones que se los dé gratis, que los vehículos que estén ahí en los tres días no se los cobren. Y creo que tenemos más que suficiente con las placas de circulación, con la tarjeta de circulación para saber qué vehículos están en orden, quiénes no. Claramente se establecen y están cumpliendo un mandato de una reforma constitucional, pero también creo que hay que pensar en los ciudadanos. Es una imposición más. Ya tienen encima lo de la obligación del seguro de vehículos y ahora otra imposición. Creo que el tema es hay que ayudar un poco a los que menos tienen. Creo que mucha gente tiene vehículos de modelos muy atrasados y tendrán también la obligación de estar llevando, arrastrados o empujando sus vehículos para que le puedan poner su chip en su parábola. Creo que eso es lo que nosotros condenamos y por eso votamos en contra. Bueno, pues al final 30 diputados votaron a favor y 3 en contra, precisamente los de izquierda fueron los que votaron en contra. Ahora este chip, ¿quién va a tener el control? ¿Quién va a tener esa información? Cuidado. No invade la privacidad de las personas. Eso es lo que habría que preguntarle a los diputados que lo aprobaron el día de hoy. No puede ser inclusive mal utilizado. Exacto, podría ser. En dado caso de que se roben toda esa información. Claro, monitoren. Pues ahí se los dejamos de tarea. ¿Quién va a responder por eso? ¿Quién va a responder por eso? Pero la ley de vialidad le comentaba, creo que requiere modificaciones más a fondo y más que nada en lo que se refiere al transporte urbano. Y sobre ese tema subió Manuel Zavala a decir esto. Escuchen. Hay un tema que inquieta y que hasta el día de hoy, después de más de año y medio, presentamos una iniciativa con reformas y adiciones a la ley del transporte. Muchos se cuestionaron y se debatió en ese tema en torno al incremento de tarifas. Un compromiso que iba a ver mejor servicio, que se iba a eficientar. Un compromiso categórico y enfático por parte del titular ejecutivo que los usuarios pudieran estar seguros y con sus incrementos de la tarifa no iba a pasar nada. Sin embargo, hemos visto que se siguen dando sucesos, accidentados, lesionados, un fallecido. Y es que ciertamente el Partido de Acción Nacional, la fracción parlamentaria, metió una iniciativa para reformar la ley de vialidad. También el diputado independiente Manuel Zavala metió otra iniciativa y hasta el momento no han podido conjugar algo o hacer una ley, una modificación de los tres grupos parlamentarios para tratar de que se obligue a los que prestan el servicio a que sean más eficientes y sea de calidad. Eso sí no lo veo. Eso más importante, eso sí es importante. Eso creo que... En lugar del chip, para qué se está calentando en una votación y perdiendo el tiempo si esto es lo más importante que se tiene que revisar. Y esto urge desde que se creó la ley de vialidad. Hasta el momento no han sufrido ni una modificación. Aunque la cual no aplica. Ahí siguen haciendo como que trabajan, pero en realidad no la aplican. En los hechos policíacos, José Agil, hoy hubo una conferencia en la Procuraduría. Así es, bien, señor. Muy buenas tardes. El día de hoy la Procuraduría General de Justicia realiza una conferencia de prensa. Recordarán que hace...